Hola a niños, soy vuestro viajo amigo pirata Foxy, solo vengo para decirles, el show de animatrónicos está por empezar dentro de... ¡Oh Dios mío! ¡Tres minutos! ¡Ah! Están ahí en tres minutos, o si no, tal vez, os pongan el casillero de David Jones. Bueno, en fin, están ahí en tres minutos. Hola a niños, soy vuestro viajo amigo pirata Foxy, solo vengo para decirles, el show de animatrónicos está por empezar dentro de... ¡Oh Dios mío! Dos minutos, en best, os pongan el casillero de David Jones. Bueno, en fin, están ahí en dos minutos. ¡Suscríbete al canal!